1, 2, 3 ¡Buenísimo! ¡Sí salió! ¡Otra más! ¡Otra! 1, 2, 3 ¡Súper! Bueno, el equipo de Petapa En Finca y Shlobel con este hermosísimo nacimiento de agua Aquí Guillermo Cuellar de Descubre Guatemala Nos contó el chivo, pasamos a almorzar Pero se nos olvidó la comida ya con esta belleza Así que miren, les compartimos un poquito de lo que hemos hecho en este viaje Que es nuestra Limpiatón Petén Hemos hecho turismo de involuntariado Y hemos conocido este hermosísimo lugar Recomendadísimo que lo vengan a visitar ¡Saludos Guillermo! Saludos, bienvenidos todos a Finca y Shlobel en el sur de Petén En el municipio de Poptún Finca y Shlobel les abre las puertas Es una finca ecológica Donde desde aquí pueden conocer bastantes lugares Pueden conocer las pinturas rupestres de Naktunich Tomar la calzada Mopan Y ir a las famosas Cataratas de las Delicias Que es un lugar espectacular Síganos en la página de Waterpassport Y Escuro Guatemala Y van a encontrar mucho más información De estos maravillosos lugares Y otros más que estamos por hermosar Muy bien, gracias Guillermo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!